Se perfectamente como es el tacto de mis dedos en su piel cuando se une a su cabello Puedo distinguir perfectamente el desliz de mi lengua en su boca y en su cuello Ese exceso es más sencillo cuando estoy borracho y cierro los ojos y todo va un poco más lento Divino alcohol, divina oscuridad que no era opción de estar sin estar La calidez de sus labios, la comisura de ellos, fluidez en la textura de mis Pensamiento, divino alcohol, divina oscuridad que me da opción de estar sin estar La calidez de sus labios, la calidez de sus labios, slow động para despedir aBox Taía de sus《했는데 kotar en la chúngama que jos også tem послед Mustang》 la calidez de sus labios, la calidez de sus labios, la calidez de sus labios